¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces el partido de Córdoba es un partido diferente al Jerez El grado de complejidad de este partido yo creo que incluso es superior al de la semana pasada Y mira que la semana pasada todos coincidimos en que tuvimos enfrente a un rival muy bien posicionado en el campo Que dificultó nuestro juego Y la verdad que fue un partido difícil de afrontar por parte nuestra Pero yo estoy convencido que esta semana el grado de dificultad es más elevado Córdoba es un muy buen equipo Un equipo que intenta practicar un fútbol Que si no estamos nosotros al 100% en ambas facetas Pues la verdad que vamos a sufrir Por lo tanto es un partido importante De los más importantes que hemos jugado hasta ahora Y en el cual tenemos que ratificar la buena dinámica que lleva el equipo Y sumar tres puntos importantes para nosotros Por la manera de jugar que tienen ellos Y la manera de jugar que tenemos nosotros Quizás si se puede desarrollar un partido De tú a tú y atractivo de cara al espectador Yo no noto que los equipos nos teman más Porque yo creo que he tenido la sensación que nos han temido desde el principio En el sentido de que ellos saben la plantilla que tenemos El nivel de jugadores El grado de dificultad que les puedes generar en el terreno del juego Cuando te enfrentas y estás bien al 100% Y yo creo que todos los equipos nos han temido Independientemente de la dinámica Si que es verdad que los planteamientos pueden variar Pero nosotros si queremos estar en el objetivo que nos hemos marcado Tenemos que ser capaces De jugar contra cualquier rival Dentro de cualquier contexto En cualquier campo Y ante cualquier planteamiento Por lo tanto no tiene que ser una excusa por parte nuestra El que el planteamiento del equipo contrario No nos permita en un momento determinado Obtener el resultado que queremos Sino que tenemos que adaptarnos a eso Saber competir de esa manera Independientemente de que los equipos puedan venir más o menos cerrados Más o menos abiertos O practiquen un tipo de fútbol u otro La importancia del partido tiene la que van a tener todos Porque yo no conozco ningún partido Que siempre que acabase el que era vital esta semana La semana siguiente se convierte también en vital Por lo tanto hay que centrarse ahora mismo en el Córdoba Y eso de engancharse definitivamente o no Ni nos vamos a enganchar ya de por vida ganando al Córdoba Ni nos vamos a quedar descolgados no ganando Pero si que es verdad que para nosotros Yo vuelvo a repetir lo que he dicho antes Es uno de los partidos más importantes De los que hemos disputado hasta ahora Porque significa muchas cosas Significa ganar en casa ante nuestra afición Mostrando una imagen mejor de la que hemos mostrado en los últimos partidos Porque tenemos que tener ese nivel de autocrítica Y exigencia que nos tiene que hacer mejorar Si no tenemos esto seguro que no vamos a mejorar Y quizá lo hemos desarrollado el fútbol que nos hubiera gustado hasta ahora A pesar de haber conseguido buenos resultados En eso tenemos que exigirnos un poquito más Y no lo veo definitivo en ese aspecto Pero sí que lo veo un paso adelante importante Sergio, hablas un poco de esa imagen o tendencia Digamos en los últimos partidos ¿A qué te refieres exactamente? Digamos, a que hay menos ideas en ataque a lo mejor ¿Y a qué se debe crees tú? No, que ha habido fases Ha habido momentos del partido donde yo Para mí la primera parte del partido contra Jerez Es una muy buena primera parte Donde somos capaces de contrarrestar el potencial ofensivo de un rival De poner en serios aprietos a nivel defensivo de ellos Y ofensivo nuestro Un partido donde lo podíamos haber encarrilado de otra manera Y la segunda parte hubiera sido diferente Pero sin embargo tuvimos una segunda parte Sobre todo a raíz de encajar el gol Donde el equipo mostró una cara muy diferente Una cara donde realmente no pudimos desarrollar nuestro fútbol de la forma que nos gustaba Nos condicionó mucho el encajar ese gol Y en ese sentido Ahí es donde tenemos que tener esa personalidad De mantener el estilo La idea, la filosofía del juego independientemente de las circunstancias que se ven Porque al final eso es lo que nos va a hacer ganar La Unión Deportiva no va a ganar partidos si no juega bien Y cuando lo hemos hecho ha sido porque el equipo ha jugado bien Si no la totalidad del partido en ciertas fases de ello Por lo tanto tenemos que buscar ese grado de exigencia De que los 90 minutos sean en la línea de la primera parte por ejemplo del otro día O de fases en partidos anteriores Yo creo que ya lo dije la semana pasada Que el de Nércules quizá fue el partido completo que mejor hicimos Sergio, cuando vemos en la plantilla y en el aspecto defensivo Donde vemos de vez en cuando algún cambio David García, David, Piñol Cuando están en buena forma un entrenador ¿Cómo valora para dejar afuera a uno? ¿O qué valora? Bueno, con pequeños detalles A veces pueden ser los propios futbolistas que tú dispones Para la idea que quieres llevar a campo O los matices que te da el partido en función también del equipo rival Hay situaciones donde también tienes que controlar eso Si juegas, si estamos hablando de un caso un lateral Si juegas un extremo que va muy hacia adentro Con unas características determinadas Si es rápido, si va bien el juego aéreo Si tiene ganas de finalización Son muchos detalles los que al final te pueden hacer Pues condicionarte el once Pero lo más importante y lo que desea cualquier entrenador Y en este caso yo Es que todos estén bien Y en ese nivel de competitividad óptimo Porque al final es lo que te permite Que sean pequeños detalles Los que te permiten poder elegir uno u otro Sergio, me gustaría preguntarte Por el mercado de invierno de fichajes ¿Consideras necesario reforzar algún puesto de la plantilla? ¿Has pedido algún fichaje? ¿O crees que la plantilla está cerrada? Disculpe que lo conteste así Pero no voy a hablar ni de mercado de invierno Ni de incorporaciones, ni de fichajes Porque es algo que no compite a mi parcela Hacerlo público Sí que es verdad que a lo mejor a nivel interno Si se trabaja el entrenador Tiene que dar su punto de vista Sin ninguna duda Pero no voy a desviar la atención De tener el máximo rendimiento de mi grupo Y eso pasa porque yo como entrenador No tenga que estar hablando de fichajes Porque vuelvo a repetir Y lo he dicho en muchas ocasiones De que la plantilla para la que dispongo Es lo suficientemente competitiva Como para conseguir el objetivo Buenos días Buenos días Dos preguntas Algunos consideran Algunos analistas Que el otro día Las Palmas ante el Jerez Sufrió una especie de pájara Psicológica Porque era incapaz Eso Imagino que durante la semana Se habrá intentado resolver Y dos Si la lesión de Utuba Pues Trastoca un poco los planes del entrenador Bueno Respecto a lo de pájara Desde el punto de vista psicológico Yo no lo analizaría Solo desde una faceta Que te puede condicionar tu juego Hay un punto de vista psicológico Hay un punto de vista físico Hay un punto de vista técnico táctico Entonces en todas ellas Si que hubo una fase del juego Donde realmente No estuvimos al nivel Que no hubiéramos deseado estar Entonces Es un cúmulo de circunstancias Más allá puramente Del aspecto psicológico Había jugadores que también Pues estaban cansados Desde el punto de vista físico Desde el punto de vista táctico No es lo mismo jugar con un 2-0 a favor Que jugar con un 1-1 Entonces Yo no lo reduciría A una sola parcela O a una sola faceta De lo que puede Influir en el juego Y respecto al fichaje De Atuba Es un chico que se acaba de incorporar No me puede condicionar los planes Porque como no ha participado anteriormente Seguimos en la misma dinámica Pero Si que es verdad Que ojalá Que con contraantes Podamos recuperarlo Y podamos acortar los plazos De que pueda Estar disponible Pues será un jugador más A tener en cuenta Para posibles convocatorias O unces titulares Sergio ¿Qué te parece la postura Tomada por David González Y ese plan Para intentar recuperarse Y si es posible Evitar el quirófano? Mi máximo respeto Hacia todas las partes Yo creo que al final David González Quiere lo que todos queremos Los servicios médicos Quieren lo que todos queremos Entonces Al final Lo que se pretende Es lo mejor Para el futbolista Para el club Y como todo se desea Lo mismo Yo creo que siempre Está hecho Desde una óptica positiva Y absolutamente respetable Sergio Esta semana tenemos también La próxima semana Tenemos copa ¿Condiciona en algo El planteamiento De este partido inicial? ¿O va a haber algún tipo De rotación? ¿O condicionará Digamos en el partido De copa? ¿Y qué importancia Le das a cada uno De los partidos? No sé si La importancia es vital Al partido Inmediatamente Que tenemos En presente El partido Que hay que ganar Es el partido De Córdoba Y todo lo que te pueda Condicionar El tener tres partidos A la semana Siempre va a ser Una vez acabado El partido Yo no voy a estar Haciendo Rotaciones Pensadas De cómo vamos a jugar Contra el Córdoba Cómo vamos a jugar Contra el Rayo Y cómo vamos a jugar Contra el Sporting Voy a hacer el equipo Mejor preparado Para ganar A Córdoba Cuando acabe El partido De Córdoba Teniendo en cuenta Que jugaremos el martes Haremos el mejor equipo Para poder ganar En campo del Rayo Y cuando acabe El partido del Rayo Haremos el mejor once Para poder ganar En campo del Sporting Lo que me va a condicionar Va a ser La finalización De los partidos Cómo están los jugadores Posterior a jugar Ese partido Para preparar El partido siguiente Y la importancia Pues vuelvo a repetir Ahora centrarnos En el Córdoba Que es el primer partido Que hay que ganar Buenos días Sergio El Córdoba Es otro de los equipos Que ha apostado Por un técnico joven Como usted Poco a poco Parece que la categoría De segunda edición Va cambiando el rol De las campañas anteriores Y apuesta Por un fútbol bonito Y de toque Y de juventud ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno eso es algo Que quizá Podrían contestar más Las personas Que toman estas decisiones Pero en mi opinión Es positiva Cuando uno puede estar Sentado en un banquillo De un club Como la Unión Deportiva Y se le brinda Ese privilegio Porque yo lo considero Un privilegio Y seguro que Son muchos De todos los compañeros Que tienen la posibilidad De sentarse En un banquillo profesional Y que te den la posibilidad De trabajar Y llevar a cabo Tu idea futbolística Y que la idea futbolística Que se apueste Sea esa Pues siempre es bueno Yo lo único Que puedo hablar Es de mi caso De estar agradecido En la confianza Demostrada en mi persona Por parte de la Unión Deportiva Y es algo Que solo se puede hablar Desde un prisma positivo Sergio Esta semana Se te ha visto Hablar en solitario Con dos jugadores Con los cuales De momento no cuentas Pedro Vega Vicente Gómez Te han sugerido Ellos Esa conversación En privado Que se ha hablado Evidentemente Me imagino Que estarán muy molestos Por no jugar Primero que no son Dos jugadores Con los que no cuentas Cuento Lo que pasa Es que por desgracia No puedo convocar A más gente De la que me permiten Después Lo que se ha hablado A nivel interno Entre nosotros Es algo Que ha quedado Entre nosotros Pero si que te puedo hablar A nivel general En las dos conversaciones Hablo yo con ellos En ningún momento En ninguna de las dos Se trata el tema Del grado de participación Dentro de lo que es Poder jugar O poder entrar en convocatoria Sino que se estaban hablando Otro tipo de aspectos O sea En ningún momento De esas dos conversaciones Que trastienden Porque se ve públicamente Que estamos hablando Entre nosotros Igual que ha habido Otras con otros jugadores En ningún momento Se está trabajando El tema Del grado de participación De los jugadores En el equipo Últimas preguntas Sergio tal vez Un inconveniente Que estamos viendo En el equipo Que en muchos partidos Llega con facilidad Y varias ocasiones En faceta de partido Y falla muchos goles ¿Es algo que está preocupando En los últimos partidos? Sí es verdad Es un aspecto Que igual que hemos mejorado En el aspecto defensivo Porque el equipo Ha mostrado Un mayor sólido Y defensiva El grado de igualdad Que hay hoy en día En los partidos De segunda división Es máximo La prueba la tenemos Muy reciente Al Hércules Parece que teníamos Que ganarle Antes de bajar De la Ova Sergio la última Cada día Está el tema De la deportiva Más vendido Entre la Canaria ¿Aquí se fue a ver Una luchada? ¿O pasó bien? Lo pasa muy bien La verdad que Es de agradecer La invitación El poder Ver algo tan Tradicional de aquí Tenía muchas ganas De poder presenciarlo En directo Y la verdad que Fue una experiencia Bonita y positiva Tanto para mí Como para El cuerpo técnico Que nos pudimos desplazar allí Ya sé que es un buen maestro Porque ayer me lo demostró Si no hubiera estado Al lado nuestro Quizá No hubiéramos entendido Ni un 1% De todo lo que pudimos ver Que no quiere decir Que habíamos entendido Un 50% Pero por lo menos Un poquito más Y que maña va a utilizar Señor Lobera El equipo mañana Para tumbar al Córdoba En el terrero Del Gran Canaria Pues nuestras armas Saber utilizar Nuestras armas Y realmente Pues tener Muy claro Como hemos hablado Toda la semana Del potencial Que tiene Córdoba El tipo de fútbol Que desarrolla Que tiene Córdoba Que tiene Córdoba Que tiene Córdoba